Como se ha dejado de escuchar, llegó el momento, es miércoles pues, del Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El Colef y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero-Tijuana, Israel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, el tema de hoy, pues, muy acorde con que estamos a punto de cerrar el año, aunque, pues, no deja de ser Israel, pues, de amplia preocupación. Así es, David. Bueno, recordar que este lunes 18 de diciembre fue la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Entonces, vamos a aprovechar precisamente esta fecha para reflexionar sobre lo que está pasando en materia migratoria, que es de magnitud sin precedentes. Este año fue, pues, realmente muy grande el número de personas moviéndose alrededor de todo el planeta. Y, por supuesto, pues, también alrededor de la frontera con Estados Unidos, que es uno de los principales países de acogida de la población inmigrante. Y, bueno, ¿por qué se presenta esta situación, estos flujos migratorios sin precedentes? Porque en el mundo están ocurriendo situaciones de guerra, de violencia interna en los países, de persecución política, religiosa, de género, y a esto le aumentamos. Cambio climático, más las crisis económicas que ocurrieron particularmente después de lo que fue la pandemia, ¿no?, alrededor de todo el mundo. Entonces, esto ha provocado, pues, que aparezcan lo que en la academia se les denomina flujos mixtos, que son flujos de personas migrantes que tienen diferentes motivos de salida, pero que al final se están, pues, yendo a otras partes donde puedan sobrevivir. Entonces, esto ha provocado que se sobrepase la capacidad operativa de los países, tanto de inmigración, pero también de los países de tránsito, de los países de donde están saliendo las personas, y, bueno, de los países que tienen que recibir a las personas deportadas, que son sus propios connacionales. Entonces, comenzaré con el caso de los Estados Unidos. De acuerdo a las cifras del CBP, el número de encuentros o, digamos, detenciones, para que lo comprenda la población, de migrantes por todas sus fronteras, superó en el año fiscal 2023, que para los estadounidenses corre de octubre del 222 a septiembre del año que vamos corriendo, superó los 3.200.000 encuentros en la frontera, de los cuales casi 2.500.000 fueron en la frontera de nosotros, en la frontera con México. Las nacionalidades de las personas que fueron encontradas en la frontera, por decirlo en términos oficiales, provienen de todos los continentes, desde África, Europa, Oceanía, Asia, y también, por supuesto, Centroamérica y Sudamérica. Y, bueno, esta situación, pues, también influye en el propio fenómeno migratorio en México, ya que, si bien, y ahorita lo vamos a hablar, muchas personas están optando por quedarse en México, pues, también hay un flujo que es el que está buscando llegar a los Estados Unidos. Y la cifra que tenemos, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de las Personas, es que de enero a octubre de 2023 hubo casi 600.000 eventos de personas en situación irregular en México, o también podemos decirlo en otros términos de detenciones, casi 600.000 eventos. Entonces, estamos hablando de una situación realmente muy complicada. Números muy, muy altos. Sí, con unos retos enormes, David. Oye, y estos evidentemente son temas que inevitablemente creo que en gran parte de los casos pues van asociados, según sé que lo han dicho activistas y lo saben investigadores, y expertos como tú, lamentablemente gran parte de estos casos van asociados, estas detenciones, como les estamos llamando de manera coloquial, pues a temas de abusos de derechos humanos, detenciones ilegales y demás. Que eso también, pues es algo de lo que hablamos aquí en nuestra frontera, por cierto, Israel, todos los días. Así es, David. Estamos hablando de una situación muy, muy delicada, que es el no garantizar la protección de las personas que están buscando su derecho al asilo, es decir, de las personas refugiadas, digamos, de facto, que vienen dentro de estos flujos mixtos, pero cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad y que deberían de estar protegidas por los tratados internacionales firmados por los distintos países donde hay una presunción que su vida corre peligro en sus lugares de origen y hay que garantizar la no devolución. Y tenemos casos, mira, algunos datos muy interesantes, por ejemplo, que están sucediendo ahorita aquí en la frontera norte de México. Veíamos el día de ayer la situación con la población africana en Sonora. De África fueron, en estos casi 600 mil eventos de personas que fueron detenidas en situación irregular en México, de África fueron más de 43 mil, ¿sí? De Asia, más de 35 mil, de América del Sur, más de 261 mil, de América Central, más de 186 mil, de Islas Caribe, más de 58 mil, y 14 apátridas, que es una situación muy especial porque, bueno, no hay un país donde se puedan devolver al no contar con una nacionalidad. Pero estamos hablando de situaciones súper complicadas porque vienen de conflictos muy, muy fuertes. Ponemos el ejemplo de África, donde en varios de los países están sucediendo conflictos internos que ponen, es un hecho, en riesgo la vida de estas personas y no se garantiza, pues, su protección ni en el tránsito y, sobre todo, a la llegada a los Estados Unidos. Entonces, esta situación, pues, vuelve una crisis de protección el fenómeno migratorio, tanto en Centroamérica como en México. Y, bueno, vale señalar el último informe del Grupo Regional sobre riesgos, emergencias, desastres para América Latina y el Caribe, conocido como REDLAC, donde nos señala que, además de todo esto, en casos como México, la situación de violencia, pues, se ve mezclada con la migración y pone en una mayor vulnerabilidad a las personas migrantes. Hay ahí, por ahí, una gráfica que deben de estar viendo quienes nos siguen de manera audiovisual de esta REDLAC, que nos señala, pues, que en el caso mexicano, hasta octubre, que es su recuento, hubo más de 21.000 homicidios en el país, más de 694 feminicidios, casi 9.000 extorsiones, más de 77.000 casos de violencia sexual, y que, digamos, este contexto, dentro de este contexto, entonces, aparece el flujo migratorio, donde vamos a tener, en consecuencia, por ejemplo, 26 eventos de desplazamiento interno por violencia, que ascienden a casi 8.000 personas afectadas de enero a junio de 2023, ahí estamos hablando de personas mexicanas que han tenido que dejar sus lugares de origen, 513 muertes y desapariciones de personas en situación de movilidad, y, pues, en el caso del Grupo Beta, casi 300.000 atenciones a personas refugiadas, David. Oye, y qué, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero, ¿qué podemos esperar para el 2024? Porque yo, sin ser experto, pues, veo un panorama bastante desalentador en esta materia, bastante complicado, pero también muy triste, digo, ayer lo que dijo Trump, lo que están haciendo en Texas, digo, por poner un ejemplo de muchísimos, porque, pues, nuestro país tampoco canta mal las rancheras, como dicen por ahí, pero, finalmente, esto es un asunto global. Sí, es un asunto global, lo tenemos que ver así, a México le está tocando una parte de esta situación, y, bueno, lo que se ve es una situación mucho más complicada de la que ya estamos viviendo en este momento, simplemente por las tendencias que hay en el crecimiento de los números respecto a los años anteriores. estamos hablando de que en el 2021, por ejemplo, los encuentros en la frontera sur eran de más de un millón 700.000, el 2022, en el año fiscal de Estados Unidos, fueron más de 2.300.000, y este año cerramos con más de 2.400.000 en lo que es la frontera sur. Entonces, se espera que el flujo siga creciendo y que también, a mi parecer, el número de personas que decidan quedarse, en este caso en México, sea mucho mayor. Al ver estas políticas respectivas que estamos viendo, el caso de Texas, lo veíamos esta semana ya con leyes anti-inmigrantes subnacionales, las amenazas en una, esperemos que no sea así, una probable llegada de Trump, que complique mucho mayor la situación. Y, bueno, ya vemos, ¿no? Cerramos a noviembre, por ahí hay otra gráfica, a noviembre de 2023, con más de 136.000 solicitudes de asilo para quedarse en México de estas personas que, pues, vienen huyendo, sigue siendo Haití la primera nacionalidad, con más de 43.000, y ahí tenemos a Honduras, con más de 40.000, pero vienen otras nacionalidades como Cuba, con más de 17.000, y aparecen otras que no aparecían, por ejemplo, Afganistán, ¿no?, en el caso de Medio Oriente, y bueno, si bien Tapachula sigue teniendo, digamos, el mayor número de solicitudes de refugio, con casi 75.000, y de ahí Ciudad de México con 30.000, pues Baja California también está ahí, con más de 4.000, entre, digamos, las regiones en donde más se están presentando estos flujos, David. Entonces, a mi parecer, esta tendencia, pues, va a continuar mientras no haya una solución de fondo, que tiene que ser una solución consensada entre los países, y al hablar de consenso por las propias diferencias de visión respecto al tema, pues se ve complicado, ¿no? Sí, sin duda, y pues agreguémosle ahora sí que ese cóctel de situaciones que lo complican, pues que aparte nos toca año electoral, tanto en México como Estados Unidos, en el caso de nuestra región, ¿no? Digo, interesantísimas estas cifras, digo, aquí incluso ya en Tijuana, pues como tú bien lo sabes, Israel, pues ya hay hasta refugios para personas que vienen, por ejemplo, de Afganistán y que tienen un idioma, una cultura, una religión tan distinta, y tengan, pues, un sitio donde puedan estar, pues, pues un poquito menos estresados en cuanto a lo que tienen que enfrentar en este tránsito. Así es, David, creo que uno de los grandes retos también es la atención, ¿no? La atención oficial, el poder contar, de entrada, con traductores, pero también de pensar en cómo fortalecer las capacidades, por ejemplo, de la sociedad civil para que cumplan con los requerimientos adecuados, para la atención a las personas migrantes, si bien se reconoce el gran esfuerzo que hacen los albergues de la sociedad civil, pues hay muchos albergues que luego de pronto, pues, surgen sin tener, digamos, los debidos protocolos, y hay que tener allí esa adecuación, y por supuesto, el crecimiento de los albergues de los tres niveles de gobierno, ¿no? Tanto los centros de integración migrantes, en el caso del gobierno federal, como los estatales y municipales en los estados donde hay, pero en los estados donde no hay, pues hay que fortalecerlos, porque ni uniendo los esfuerzos de atención de la sociedad civil con el gobierno, se alcanza a dar, digamos, un adecuado tratamiento a las personas que van llegando, David. Sí, y bueno, y de aquí se deberían una cantidad, y creo que infinita de temas, ¿qué pasa con los menores migrantes, con los acompañados, cuando pasa el tiempo y no puede haber una reunificación familiar? ¿Qué pasa con temas como lo que decías de los refugios? Y, por ejemplo, el anuncio de que van a cerrar el Hotel Migrante de Mexicali. También, pues sí, reflexionar, creo que tienes toda la razón, pues a veces la buena voluntad no basta, hay que prepararnos para saber cómo ayudar, y de ahí para el real. Israel, te agradezco enormemente. ¿Algo más para cerrar? Sí, David, bueno, unos puntos rapiditos. El primero, diferenciar entre personas migrantes de personas refugiadas, eso es algo en lo que tenemos que trabajar también a nivel mediático, son condiciones distintas que necesitan atenciones distintas. Entonces, una cuestión muy importante, no porque se restrinjan las políticas migratorias, quiere decir que los flujos van a detenerse, por el contrario, se van a volver más peligrosos y más precarios, esto lo ha dicho la propia Agencia de las Naciones Unidas. Y finalmente, pues tratar de modificar la narrativa, decía la directora de la Organización Internacional de las Migraciones, Samy Pop, hay que ver a la migración como parte de las soluciones para adaptarnos a los desafíos que está enfrentando el mundo, ¿no? Entre los principales, la situación de cambio climático y el mejoramiento de las condiciones económicas. Es decir, ahí están las personas, el dejar de verlas como una amenaza y verlas como personas que están tratando de salir adelante e integrarlas para que sean parte de la solución que necesitan los propios países, David. Con eso cerraría. Sí, y bueno, yo me sigo preguntando, y entonces porque escuchamos a líderes de ciertos países hablando de políticas públicas en materia de migración para detener algo que es imparable, porque ese es el discurso, así como vamos a pararlo, pues no, no vas a pararlo. Desde ese momento, Israel, en que no hay el conocimiento o está el discurso político más que de conciencia de una realidad, pues vamos a seguir atorados. Sí, es una situación política realmente, David, en esos casos de ganancia política, pero realmente no busca atender las causas del fenómeno. Entonces, ahí el exhorto es también cada uno de nosotros ser un agente de cambio en este sentido y lo primero que hay que modificar es nuestra percepción sobre la propia población migrante, que es igual que nosotros, David, simplemente que le tocó nacer en otro país, pero al final todos somos seres humanos. Israel, muchísimas gracias como siempre, muy felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Gracias, buenos días. Felices fiestas. Gracias, David. Gracias, es el Migranálisis de Continente Móvil, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González.